Abusadora Cómo voy a llegar a su corazón Si lo he intentado de mil maneras Ella no me deja, ella no me deja Yo la quiero de veras Porque vale la pena Tu risa es como un sol de primavera Que alumbra la esperanza de pensar Que un día la pueda conquistar Porque vale la pena Yo la quiero de veras Esa mujer yo sé que, de alguna manera Oye bien, tus ojos me tienen loco mamá Su cuerpo me desespera Esa mujer yo sé que, de alguna manera Esa mujer yo sé que, de alguna manera Ahora sí Ahora vengo La terrífica Acabando Un piano Y qué sonido Es rey Un piano Un piano Y qué sonido Y qué sonido Un piano Gracias por ver el video. Quiere ver cosas buenas, quiere ver sin ti no puedo vivir la vida, la vida, la vida, no puedo seguir así, no, no, no. Quiere ver cosas buenas, quiere ver. Y si tú me pides la luna y sol las estrellas, a tus pies yo las pondré. Quiere ver cosas buenas, quiere ver. Yo te digo, quiéreme, bésame, dame todo tu cariño, mujer. Quiéreme, cosas buenas, quiere ver. Eh, quiéreme cosita rica, quiéreme cosita buena. Quiéreme, cosas buenas, quiere ver. Quiéreme, cosas buenas, quiere ver. Quiéreme, cosas buenas, quiere ver.